VACACIONES DE ENSUEÑO Espero que hoy pueda pasar algo interesante. Chelsea, no te quedes de brazos cruzados. La diversión solo depende de ti. Has dado en el clavo. Nuestras vidas dependen de nosotras. No podemos esperar de brazos cruzados algo de la nada. ¡Estoy súper divertido! Puede que me haya adelantado. ¿Qué hay, chicas? ¡Hola, extras! ¡Eso, eso! Acabamos de volver de unas increíbles vacaciones en la bahía de la imaginación. ¡Mirad! ¡Qué pasada! Me gustaría contener la emoción, pero ¿por qué no vamos ahora mismo? Un momento, Chelsea. El desfile de moda de Kent es esta noche. Tranquila, llegaremos a tiempo. ¿No decías que no hay que quedarse de brazos cruzados esperando a que pase algo? ¡Vamos! ¿Qué le pasa? ¡Vacaciones del sueño! ¡Allá vamos! ¡Qué ilusión! ¡Vacaciones del sueño! ¡Por fin hemos llegado! ¿Dónde están las tirolinas? ¿Dónde están los conciertos? ¿Dónde estamos? ¡Esto no es la bahía de la imaginación! ¡Creía que habría más purpurina! ¡¿Pero qué? ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Qué lindo! ¡Me imaginaba más... ¡Flores! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Me imaginaba un cucurucho! ¡Con una guinda encima! ¡¿Cómo?! ¡Eh, chicas! ¡Una certicula! ¡Divertidos en la bahía de la imaginación! ¡Pensad en aquello que os haga ilusión! ¡Pero recordad que cualquier creación solo es una visión! ¡Moldear la realidad es fruto de vuestra elección! ¡Así que aseguraos de prestar atención! ¡Seguro que se llama la bahía de la imaginación! ¡Porque todo lo que imaginamos... ¡Se hace realidad! ¡No sé por qué dice aseguraos de prestar atención! ¡Imagino que ya tendremos tiempo para preocuparnos! ¡Vamos a experimentar! ¡Me imagino una fiesta chispeante! ¡Pues yo me imagino algo que me reaje! ¡Y un jacuzzi gigante con confeti! ¡No se nos habría ocurrido esto ni en el mejor de los sueños! En fin, supongo que eso es exactamente lo que hemos hecho. Yo voy a imaginarme... ¡Mariposas! ¡Iba a decirles! ¡Quiero practicar mis habilidades de decoración! ¡Así que me imagino una tarta! ¡No hay ni azúcar! ¡Bueno, no está mal! ¡Pero me falta la tarta! ¡Brooklyn! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡No! ¡Necesitaré más glaseado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Alguien me echa un café! ¡Ah! 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 Barbie y Barbie, teníais toda la razón. Crear nuestra propia diversión es mejor de lo que me esperaba. Ver todo lo que imaginamos está siendo una auténtica pasada. ¡Le doy cinco estrellas! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! Un momento, Malibú. Acabo de tener una idea. Hemos imaginado lo que queremos ver, pero... ¿Y si intentamos imaginarnos lo que podemos ser? Continuará. Una idea avispada. Barbie, vacaciones de ensueño. Imaginar cucuruchos es una cosa. Pero, imaginar lo que quiero ser. ¿Y si cometo algún error? Chelsea, si te empeñas en que no puedes hacer algo y ni siquiera lo intentas, acabarás por no conseguirlo. Lo que tienes que hacer es creer en ti misma. Muy bien, Malibú. Has dado en el clavo. El truco está en confiar en ti misma. ¡Exacto! Y te lo voy a demostrar. Empieza a pensar. Todo aquello que imagines puede hacerse realidad. De un arco iris a brillantes estrellas cubantes. ¡Sí! 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 ¡Vamos! Es tan fácil como en la vez. Solo tienes que soñar con tal... ¡Un, dos, tres! Si crees en ello puedes hacerlo. Ser una sirena, un hada, un princesa, tu cuerpo. Ese es el mejor sentimiento. Solo necesitas creerlo y puedes hacerlo. ¡Alucinante! Entonces, si la teoría de Barbie y Barbie es cierta, no solo podemos ver todo aquello que nos imaginemos, sino que también podemos ser todo lo que nos propongamos. ¡Sí! ¿Ya te sientes un poco más segura, Chelsea? Es posible. ¿En serio? ¿No has tenido suficiente con la canción? ¡Qué difícil eres! Bueno, teóricamente, según mi experiencia, seguro que si confías en ti misma, lo conseguirás. ¡Confío en que sea nadar como una sirena! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Bien hecho! ¡Vamos, choca de saletas, Stacy! ¿Has visto, Chelsea? Tienes que confiar en ti misma. Fíjate en mí. Confío en que sé volar como un hada. ¡Oh! ¡Skipper! ¡Eso ha sido increíblemente fantástico! Por cierto, Malibú. ¿Vas a intentarlo? ¡Oh, oh! ¿Malibú? ¡Adivina, adivinanza! ¿Qué animal tiene pelazo y cuatro pezuñas? ¿Una... ...cabra a la moda? Soy yo. Me he imaginado que soy mágica como un unicornio. ¡Y esto es lo que ha pasado! ¡Oh! ¡Pues claro! De ahí que moldear la realidad sea fruto de nuestra elección. Parece que alguien le va pillando el tranquillo, ¿eh? ¡Por fin! Si confío en mí, seguro que lo conseguiré. ¡Vamos a ver! ¡Yo también soy capaz de ser tan mágica como un unicornio! ¡Sí! Por muy pequeños que sean, nuestros sueños son fruto de nuestra imaginación. Eso me recuerda a un dicho. Tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¡Oh! La onda que tú quieres aportarle al mundo. Eso quiere decir que puedo ser cualquier cosa. Eso es algo bueno, Chelsea. Pero si puedo ser cualquier cosa, ¿cómo me decido? Tengo mis dudas porque no sé muy bien si quiero ser una muñeca o un unicornio. Chelsea unicornio o Chelsea muñeca. Chelsea unicornio o Chelsea muñeca. Oye, no hay que tener miedo si hay varias posibilidades. Eso es motivo de celebración. ¡Sí! ¡Claro! Creo que la bahía de la imaginación te ha oído decir celebración. La bahía de la imaginación es lo más. Esperad, ya lo tengo. Yo también quiero intentar ser lo más. No necesito elegir. Solo tengo que confiar en ser todo lo que quiero. ¡Qué interesante! Continuará. Barbie. Vacaciones de ensueño.